hola a todos qué tal no sé si tenemos ya alguien hola hola cariño la lourdes te voy a saludar ya que me enseñaste a saludar te voy a saludar muy bien voy a ir saludando a todos los de instagram muy bien estamos en directo espero que no falle nada estamos en directo tanto en instagram aquí ahora estoy mirando a todos los seguidores de instagram y ahora es como aquí a este otro lado tengo los seguidores de facebook entonces bueno voy a tener que ir mirando como si tuviera como si tuviera dos personas una a cada lado con un partido de tenis vale se me escucha bien si yo sé que en facebook sí que se escucha bien porque el audio el micrófono de la cámara web es muy potente pero yo sé que el micro de mí de mi móvil con el que estoy grabando instagram no es muy no es muy potente entonces voy a intentar gritar un poquito más hablar un poquito más fuerte para que se me escuche bien por instagram bueno no sé cuánto va a durar esto yo la idea es hacer una charla una pequeña charla sobre un tema una mini clase que yo la llamo sobre el tarot y los ángeles vale porque pues porque el año pasado el año pasado la semana pasada os dije que quería empezar a hacer directos pues haciendo algún tipo de charlas de las cosas que yo hago de lo que yo trabajo que es mi pasión y entonces os propuse os propuse que me dijerais qué tema queríais que tratara tarot ángeles o mindfulness os propuse estos tres temas y entonces parece ser que hubo empate entre entre tarot y ángeles y dije pues esto es fantástico porque entonces lo que voy a hacer va a ser fusionar estas dos cosas tan bonitas como son el tarot y los ángeles así que me lo habéis puesto muy 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 bien y muy fácil para para poder hablar de este tema bueno vemos que tenemos algunas ya personitas conectadas tanto en un lado como en el otro mientras voy empezando yo lo que sí que me gustaría bueno primero de todo es agradecer a esta primera persona que se me ha conectado en instagram que es lourdes lourdes zumbalur que me ayudó me ayudó el otro día haciéndome un tutorial expresamente para mí para ayudarme a saber cómo podía hacer un vídeo en directo por instagram porque yo todavía no sabía cómo funcionaba así que muchas gracias lourdes zumba lourdes seguidla porque además es un encanto de chica y hace unas clases de zumba y de ejercicios que durante todo todo el confinamiento ha ofrecido ella de forma gratuita así que si las podéis hacer que deben estar todas grabadas y las podéis ir haciendo pues oye y nada y le ayudáis en su canal y le dais ok porque es una chica fantástica que siempre está dispuesta a ayudar yo le mando un beso de aquí que sé que está te veo te veo que estás contestando cositas en instagram ahora voy a saludar a más personas que se han puesto por aquí me dice que bonita eres y tú más cariño que me has ayudado y aquí en y aquí en facebook también en facebook también veo que hay personas conectadas lo que pasa que si no escribís nada yo no sé quiénes estáis conectados así que veo a encarna que me llama hola guapa pues hola guapa encarna hola qué tal yo soy rosa marifraire entonces antes de empezar una pequeña presentación porque sí que es verdad que en las en las últimas no sé me han enviado algo pero como no sé cómo funciona yo no voy a tocar nada por si acaso a ver en los últimos tiempos los últimos días sí que es verdad que he hecho muchísimos muchísimas amistades nuevas no tanto en instagram que no utilizo pero sí más en facebook he conocido a gente fantástica grandes terapeutas yo no sabía que existía tanta gente buena haciendo cosas buenas en el mundo y entonces como alguno de ellos pues pueden estar mirando me retran viendo está está esta retransmisión pues quiero agradecerles a todos ellos que han que hayan aceptado mi solicitud de amistad y entonces presentarme un poquito para todas esas personas nuevas que todavía no me conocen yo me llamo rosamari fraire y soy terapeuta energética soy formadora soy divulgadora soy ahora lo voy a recitar todo todos mis titulitos para que se vea que tengo titulitos soy diplomada en coaching con pnl soy diplomada en mindfulness y soy diplomada en bio neuro emoción y además soy licenciada en derecho durante 20 años he ejercido como abogada y ahora justo pues hace unos tres años pues sí justo tres años decidí colgar la toga y dedicarme sólo a este apasionante mundo del crecimiento personal y es lo que estoy haciendo desde hace tres años ya no soy abogada es posible cambiar es posible cambiar y ya veis que tengo el pelo canoso o sea muy jovencita no soy pero es posible el cambio sentí la luz sentí el despertar de la luz y después de muchos años formándome porque esto no te puedes dedicar al crecimiento personal de un día para otro tienes que empezar a formarte ir haciendo cosas ir evolucionando y una vez has empezado ya ese cambio has empezado a transformarte y a formarte entonces ya puedes decir pues sí esto es lo mío voy a cambiar y voy a dedicarme a esto y es lo que hice yo dejé completamente la abogacía ya no soy abogada desde hace tres años y me dedico sólo a esto y hoy lo que vamos a hacer es esta mini clase unos pequeños apuntes sobre el tarot y los ángeles un poquito que es el tarot y que son los ángeles y luego unirlo un poquito a ver si lo podemos unir en este pequeño ratito que tenemos pero bueno ya veis que hablo hablo bastante rapidito yo normalmente soy lenta hablando pero no sé últimamente me han enchufado me han puesto un enchufe desde arriba y hablo más rápido bueno saludos a todos los que me estáis saludando marga hola lourdes otra vez desde aquí montse y silvia y la ola y la ola ramón bueno pues hola a todos y continuen continuamos haremos esta clase voy a voy a darla en castellano porque fíjate ves ahora estoy aquí saludando a una chica saludos desde bolivia pues perfecto muchas gracias por verme desde desde bolivia así que bueno aunque sé que muchos de vosotros sois de barcelona y sois catalanes pero vamos a hacer la clase en español para que nos podamos entender cuanta más gente mejor vale que el idioma no sea una barrera bueno pues vamos después de esta pequeña presentación así se ha unido más gente vamos a empezar ya ya con esto hola nuria vamos a empezar ya hablando sobre el tarot y los ángeles bueno parecen dos cosas muy diferentes verdad pero es que en realidad no son tan diferentes en realidad cuando decimos que todo es uno es que realmente es así todo es uno todos son manifestaciones de lo divino todos son manifestaciones de dios todos son manifestaciones de la luz y del amor y pueden plasmarse de una determinada manera o de otra manera y entonces hay una plasmación de lo divino que se llama tarot que es verdad que tiene más que ver con el ser humano con la psique y luego hay una plasmación que es más divina más energética que son los ángeles y que tienen que ver más con dios con la luz con los ángeles pero todo todo se puede interrelacionar y podemos interrelacionarlo también con la geometría y con la numerología y con la cábala todo al final todo se puede unir porque al final todo es lo mismo porque todos venimos de la luz venimos de la luz venimos del amor venimos de dios llamadlo como queráis cada cual depende depende de vuestras creencias pero bueno si estáis viendo este vídeo pues yo entiendo que os gusta o estáis interesados tanto en el tarot como en los ángeles y que os gusta un poquito pues todo el tema de la espiritualidad y crecimiento personal que en definitiva tanto espiritualidad como crecimiento personal es lo mismo no me lo diferenciéis espiritualidad viene de espíritu espíritu es respirar es el aire que respiramos vale por tanto la espiritualidad lo es todo y venimos aquí a crecer a crecer personalmente por tanto todo es crecimiento personal todo es espiritualidad bueno como me enrollo al final va a costar empezar con el tarot y los ángeles bueno no ya hemos estábamos diciendo algo muy importante que todos son manifestaciones de lo divino que vamos separando el ser humano tiene tendencia siempre a separarlo todo nos vamos separando y hoy vamos a unir estas dos herramientas estas dos grandes áreas el tarot los ángeles bueno vamos a empezar primero por el tarot que es el tarot vamos vamos a estar más o menos una horita creo que es una horita lo que lo que dura instagram el vídeo de instagram no lo sé porque tampoco tengo mucha idea pero bueno vamos a ver si podemos hacer unos 40 45 minutos como máximo una horita de acuerdo sabéis que también os digo podéis interactuar si queréis hacerme alguna pregunta o algún comentario de lo que estoy diciendo pues sabéis que me lo podéis poner por aquí hola juana me lo podéis poner por aquí y yo si lo voy leyendo pues os puedo ir respondiendo vale bueno el tarot que es el tarot algunos de los que estáis conectados seguramente ya sabéis que es el tarot a mí me gusta definir el tarot como buenos que hay muchas definiciones como un idioma de símbolos por ejemplo pero también me gusta definirlo como un manual de psicología en imágenes el tarot no son unas simples láminas con unos dibujos escogidos al azar porque sí y que tienen unos significados también escogidos al azar en el tarot no se deja nada al azar todo está muy bien pensado muy bien organizado hola monce abuelita cariño monce acaba de ser abuelita le doy un besito a mi amiga monce que debe estar súper feliz de la vida bueno entonces el tarot está formado cada lámina del tarot está formada por una serie de dibujos que son símbolos y los símbolos conectan con nuestro inconsciente por tanto el tarot va a ser una muy buena herramienta para conectarnos con nuestro inconsciente voy a mover la cámara si puedo del facebook para que se me vea un poquito más que se me vea un poquito más este escote que llevo bueno pues el tarot así yo creo que se me ve bien bueno entonces el tarot es ese sistema de símbolos son símbolos son cartas cada una de esas cartas va a contener unos dibujos unos símbolos que se van a conectar con nuestro inconsciente porque el inconsciente sí que reconoce esos símbolos son como los sueños cuando soñamos lo que soñamos no lo soñamos porque sí sino que aquello que soñamos es algo que resuena con con nosotros es un símbolo para nosotros lo que pasa que es muy difícil a lo mejor que sepamos que nos quiere exactamente decir entonces con el tarot pasa exactamente lo mismo son símbolos y si no sabemos tarot no sabemos exactamente qué nos quiere decir ese símbolo por eso el tarot se tiene que estudiar está muy bien hay muchas personas que tienen una conexión muy fuerte con el tarot que no necesitan estudiar demasiado tarot porque enseguida saben conectar con eso con ese símbolo eso es perfecto eso es un don pero es muy difícil también es muy difícil porque el tarot es un sistema de símbolos tan complejo que desde luego mi recomendación es que el tarot se estudie que se practique en uno mismo y que luego se empiece a practicar con los demás si el tarot no fuera una herramienta tan grande y tan poderosa de crecimiento personal no habría tantos autores de libros de tarot no habría tantos investigadores los llamados tarólogos los que estudian el tarot los que estudian esos símbolos no habría tantos si el tarot fuera una bobada como dicen muchas personas que es una bobada que es un engaño a bobos entonces yo me pregunto y porque hay tantos libros de tarot porque hay tanta gente que escribe que investiga que estudia el tarot no sólo que tira las cartas no no eso eso es lo más simple podemos decir el estudio del tarot investigar el tarot eso es algo fantástico porque es estudiar la mente humana en el tarot están todos los comportamientos del ser humano eso eso a mí cuando me lo explicaba en los primeros días yo no entendía nada yo entiendo que a lo mejor muchos de vosotros ahora estaréis diciendo que que me está diciendo esta persona que me está diciendo que me está contando que es el tarot si el tarot son cuatro cartas que cada carta significa una cosa no 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 en el momento en que te vas metiendo que vas estudiando poco a poco que vas leyendo que vas hablando con una persona que vas viendo una conferencia que vas leyendo otro libro que vas haciendo un curso que vas haciendo otro te das cuenta de la magnitud de lo grande que es el tarot y aquí tengo unos cuantos de mis libros de tarot sólo para que veáis que el tarot es es un arte además es un arte que no acaba nunca de estudiarse aquí tengo ayunque el tarot aquí tengo el tarot invisible otro libro aquí tengo tarot de es que nace un libro que incluso ya no no está ni catalogado los secretos del tarot un libro muy bonito más libros jodorowsky un gran maestro también del tarot jodorowsky jose antonio portela también los libros muy bonitos y muy útiles muy prácticos ney naif también quien quiera conocer sobre todo la historia de tarot del tarot a que este libro es muy bueno hoy madre mía y los que me dejo y los que sí que hoy los que hoy sí como os quería mostrar como libros de tarot como como homenaje como homenaje os quería mostrar estos tres libros el tarot para la vida cotidiana yo sé que está saliendo en instagram sale al revés lo siento mucho no sé cómo se puede hacer para que se vea para que se vea para que se vea del derecho en facebook así que veo así que me veo del derecho bueno pues tarot para la vida cotidiana coaching y tarot un libro vamos fantástico y manual de tarot terapéutico convertirse en uno mismo estos tres libros me faltaría uno que no he comprado todavía pero estos tres libros tres grandes libros de tarot escritos por un gran autor de tarot que se nos ha ido esta semana francisco benalles y desde aquí quiero hacerle también pues mi particular homenaje porque se ha ido muy pronto se ha ido al otro plano se ha ido se ha ido a estudiar a continuar estudiando lo que tanto le gustaba a continuar aprendiendo y a lo mejor pues también nos ayuda desde ahí arriba a los que estamos aquí abajo nos ayuda a continuar estudiando estudiando tarot así que francisco un besito ahí arriba donde estés lo conocí hace poco pero pero me llegó me llegó me llegó el alma no sé por qué y bueno me emociono y ya está desde aquí desde aquí pues ese pequeño homenaje que quería hacerle desde este pequeño vídeo a francisco benalles allí donde esté y desde luego pues un abrazo a toda su familia y a toda su red de amigos y alumnos que era muy amplia y continuamos era muy amplia y diseñata la coordinación allí y son de sai a las emociones bueno qué bonito rosas me viste bueno pues es que es que soy así y cada vez que me conecto con los ángeles y además he pedido que los angelitos estuvieran hoy por aquí también conmigo ya que vamos a hablar hablar de ellos dentro de ella misma un ratito vamos a hablar de ellos pues que estén también por aquí y que me ayuden y me indiquen un poquito pues como como tengo que ir haciéndolo esto bueno pues ya sabéis un poquito como es el tarot hay diferentes tipos de tarot para finalizar para hablar del tarot lo único que os quería comentar es que no todas las cartas que existen en el mercado son cartas son cartas de tarot hay diferentes tipos de oráculos que no son tarot y por ejemplo las cartas de ángeles los oráculos de los ángeles estas cartas consejo de ángeles no son tarot sí que hay unas que se llaman el tarot de los ángeles y ese sí que es tarot no lo tengo aquí para enseñaros pero son unas cartas muy bonitas de tarot con bueno y las figuras en vez de ser las figuras típicas del tarot pues son ángeles representando esas figuras pero no todo es tarot no todas las cartas son tarot en que se diferencia el tarot en su estructura en su estructura el tarot está formado por 78 78 78 cartas que están divididas en 22 arcanos mayores que son los arquetipos las figuras más profundas en los patrones mentales los patrones de la humanidad mentales patrones de conducta de la humanidad y luego los 56 arcanos menores que serían escenas más de la vida cotidiana que se corresponderían con los famosos cuatro palos de la baraja española los oros las copas los bastos y las espadas este conjunto de arcanos mayores y de arcanos menores es lo que llamamos tarot y esto como os decía hace un rato es lo que se tiene que estudiar son 78 cartas que se tienen que estudiar porque cada una tiene sus símbolos y cada símbolo nos da un mensaje de acuerdo es importante tener intuición pero más que intuición lo que es importante para estudiar tarot es eso es estudiarlo porque luego una vez vas entrando vas estudiando cada vez la intuición se va abriendo más yo empecé con intuición cero 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 y ahora ya hablo con los ángeles por favor vale para que veáis que la intuición se va abriendo pero como con el estudio con el esfuerzo con la constancia con la regularidad todo cuesta un poquito todo cuesta un poquito en esta vida venimos a aprenderlo bueno entonces el tarot es esto es esta baraja de 78 cartas si queréis compraros unas cartas de ángeles hablando ahora ya un poco más entrando en los ángeles si queréis compraros una baraja de ángeles estas cartas tan bonitas que nos dan consejos a ver mi consejo para el día de hoy de los ángeles bueno entonces tenéis que ir con cuidado que no ponga la palabra tarot lógicamente si pone en si pone la palabra tarot en la tapa eso ya no son oráculos de los ángeles y os vais a encontrar con un tarot que si no sabéis no vais a poder utilizar y en cambio las cartas de los ángeles sí que se pueden utilizar aunque no sepáis muy bien cómo funcionan porque cada carta ya lleva su consejo y además llevan un librito con una pequeña explicación de acuerdo yo aquí os enseño por ejemplo mi oráculo preferido el arcángel miguel las cartas del arcángel miguel hoy con tanta luz no se ve bien en las cartas oráculo de arcángel miguel aquí ya no pone tarot como no pone tarot pues ya sabemos que no es tarot pero hay veces que sí que ponen el tarot de las hadas por ejemplo no y no es tarot tampoco es un oráculo de hadas son consejos de las hadas entonces con esto tenéis que ir con cuidado cuando os queráis comprar un tarot o cuando os queráis comprar un oráculo de ángeles vale otra fórmula fórmula para saberlo el número de cartas os he dicho que el tarot son 78 cartas por tanto si en la tapa ya pone en algún sitio en letra pequeñita porque esto también lleva letra pequeña como todo si pone 78 cartas sabéis que eso es tarot pero aquí por ejemplo no lo vais a ver porque está en pequeñito aquí debajo pero aquí en las cartas del arcángel miguel nos pone 44 cartas bueno pues si son 44 cartas ya sabemos que no es un tarot que es el oráculo del arcángel miguel bueno estoy viendo ahora mismo estoy viendo la pantalla de facebook completa completamente negro y me dice tenemos problemas para reproducir este vídeo no sé si me estáis viendo y me estáis escuchando por favor alguien que me indica que me indique que me indique si lo estáis viendo porque si no vamos a tener que parar facebook y volver a conectarnos el otro día me decían sí sí que se que se ve bien en facebook yo lo paré pensando que no se veía así que si alguien hay a ver que me habéis puesto más cosas pero como no hola 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 hoy sí así si te veo gil gracias gracias por decirme que sí que me ves me veis y me escucháis porque yo ahora mismo la pantalla se me ha quedado completamente en negro y no me veo entonces por favor si en algún momento dejáis de verme o de escucharme me lo indicáis y hola marta se te veus genial gracias vale entonces voy a continuar si no si no me lo indicáis y yo en un momentito vuelvo a conectar vale ya sabéis que a veces las redes son así bueno en fin voy a pedir al arcángel miguel que por favor que no haga de que no haya ningún ningún algo raro por aquí que nos haga historias raras y que por favor arcángel miguel conéctame bien y que se me oiga y que se me vea bien vale porque ahora sí que ya vamos a entrar a hablar más de los ángeles hasta ahora que es el tarot llevamos ya casi media hora con el tarot es que es fantástico el tarot vamos a hablar ahora un poquito de los ángeles no se escucha me dice no se escucha no se escucha no se escucha se escucha en facebook vuelve a conectarte por favor vuelve a conectarte donde donde me vuelvo a conectar en facebook o en donde me conecto voy a parar maría sal y vuelve a entrar bueno entonces a ver a ver aquí en facebook que me habéis dicho voy para abajo ahora sí que se hacen si yo sí yo sí te lo he dicho por instagram sí 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 te vemos te vemos si todo ok todo ok en ambos a todo ok hombre a ver vosotros habéis visto a en ambos que entrenan que vuelva a salir que se conecta maría que se conecte maría porque se oye bien vale vale pues eso vale muchas gracias por irme diciendo porque si no yo no tengo ni idea de esto entonces si a mí se me escucha y se me ve bien vale si todos veo que me vais diciendo que sí que se me escucha vale 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 todos me vais diciendo que sí pues perfecto entonces si hay alguien que no me veo no me escucha es su problema lo siento entonces que se desconecte y se vuelva a conectar vale yo como le he pedido a arcángel miguel que esto lo solucione pues nada esto lo vamos a continuar haciendo yo no toco nada yo mejor no toco nada porque como toque algo y igual y igual 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 ya no podemos continuar bueno al menos hemos hablado de la media parte una media parte media parte de tarot vamos a por la otra vamos a por la otra media parte de la parte de de ángeles que son los ángeles bueno todos todos tenéis en la mente la imagen de los ángeles tenemos esa imagen que nos han dado desde 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 la iconografía cristiana verdad y ahora también os puedo enseñar yo tengo aquí estos angelitos este dibujo de angelitos estas fotos de angelitos están aquí bueno no angelitos me están diciendo cuidado que no somos angelitos que somos los arcángeles son los siete arcángeles más famosos entonces como veis es siempre a los arcángeles y a los ángeles siempre se los ha mostrado como seres luminosos como seres muy parecidos a los humanos como si tuvieran apariencia humana como si tuvieran cuerpo físico como si tuvieran alas claro ellos no son así nos dicen no no es que no somos así pero así nos queréis ver nosotros y nosotros estamos encantadísimos de que nos veáis así de guapos vale pero no son así los ángeles son pura luz pensad que en el momento en que se realiza la creación es un punto de luz y desde ese punto de energía ese punto de luz de energía tan fuerte tan poderosa se va expandiendo toda la creación lo primero que surge lo primero que se expande son esas criaturas son los ángeles son los seres más cercanos al padre son los seres más cercanos a dios por tanto por tanto son pura energía no pueden tener un cuerpo físico como nosotros porque nosotros en ese descenso en esa expansión de la energía que cada vez va bajando va bajando se va alejando esa expansión esa creación se va alejando cada vez más del padre de esa luz creadora ese mundo se va volviendo más material más denso por eso nosotros aunque seamos seres de luz tenemos un cuerpo pero los ángeles no porque están muy cercanos al padre por tanto son luz imaginaros un rayo un rayo si estos de las tormentas imaginaros un rayo esos son los ángeles son rayos y me dicen no 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 perdona perdona no somos un rayo somos como mil rayos en uno somos mil rayos por eso no podemos conectar no conectar poder por eso no podemos ver a los ángeles porque nos achicharrarían igual como un rayo que nos cae encima no los podemos ver pero sí que los ángeles son criaturas también creadas por dios y son creadas por dios para ayudarnos su función es y también es una función arquetípica por eso al ser arquetipos también están en el tarot el ángel es el mediador entre el cielo y la tierra el ángel es el que nos sirve ahora voy a decir una cosita que no se enfaden no se enfadan nunca además les hace reír mucho cuando les digo que son los carteros de dios los ángeles son los carteros de dios porque porque nosotros cuando nos comunicamos con dios como ellos son los mediadores son los que les llevan los recados y las peticiones que hacemos se las llevan ellos a dios y dios cuando nos las contesta nos las contesta a través de ellos de los mensajes de los ángeles y aquí ya depende de si nosotros estamos un poco más vivos o no para estar atentos y a ver si si realmente vemos esos mensajes y los descubrimos o no los descubrimos bueno todo va muy bien todo va muy bien me dicen perfecto pues yo continúo hablando de los angelitos que son perfectos de ángeles hay diferentes categorías los arcángeles serían como los jefes los jefes de los ángeles que son los obreros los que tenemos más por aquí cerquita y sabéis también que todos tenemos un ángel de la guarda y ahora os voy a decir una cosa que he descubierto y he descubierto hace poco porque yo también voy descubriendo con el día a día con mis experiencias voy descubriendo cosas y una de las cosas que he descubierto es que estos mensajes que yo canalizo con arcángel miguel van muy bien ya lo sabéis los que los recibís en todos aquellos que os habéis apuntado a mi lista y vais recibiendo los mensajes se ha parado en facebook estaba hablando os estaba diciendo que he descubierto algo muy importante que aunque los mensajes que canalizo de arcángel miguel cada viernes que los que estáis apuntados a mi lista los vais recibiendo y son unos mensajes muy bonitos la verdad es que son unos mensajes muy generales muy globales que puedan funcionar en cualquier momento y en cualquier época pero si queremos concretar un poquito más si queremos concretar un poquito más entonces como va mejor como va mejor es no se ve el directo en facebook pues a mi no me marca ningún problema cariño a mi no en facebook no me marca ningún problema ahora mismo vale bueno ahora si vale entonces en el momento en que yo os recomiendo en que en el momento en que queráis saber algo más concreto de vuestra vida si queréis un mensaje mucho más concreto de los ángeles de vuestra vida entonces no conectéis con un arcángel porque su sabiduría es demasiado elevada y entonces para las cosas más concretas y mundanas les cuesta un poquito dar mensajes más concretos pero entonces le podemos pedir ese consejo a nuestro ángel de la guarda que es el que llevamos desde nuestro nacimiento y por tanto es el que nos conoce perfectamente y por tanto es el que puede saber lo que más nos conviene vale por tanto para los mensajes estos más generales esperanzadores de luz de amor los arcángeles como yo hago cada viernes como hoy he hecho con arcángel miguel y ya lo habréis recibido todos los que estáis en esa lista y si no también luego ya os diré cómo os podéis apuntar para recibirlo y para los problemas concretos ya lo sabéis vuestro ángelito de la guarda aunque no sepáis quién es aunque no sepáis su nombre da igual os conectáis con él y habláis con él como si fuera una personita que tuvierais delante vuestro y veréis como también va llegando el mensaje vale bueno pues un poquito estos son los ángeles hay diferentes categorías cada arcángel y cada cada arcángel se encarga de un tema en concreto y tiene su legión de ángeles para poder cumplir con esa función y ya no me voy a alargar más con los ángeles porque también os quería comentar otro tema antes de que nos... de que se apague todo ya os quería enseñar cómo podemos fusionar entonces el tarot con los ángeles y os quería enseñar entonces que el tarot en el tarot también aparecen las figuras de ángeles y por eso os quería enseñar las diferentes cartas de tarot que contemplan a los ángeles bueno y aquí podemos empezar por esta primera carta la carta de los enamorados la carta... así se ve bien en los dos lados la carta número 6 del tarot es la carta de los enamorados y aquí arriba veis un angelito escupido es la carta por excelencia del amor y por tanto no podía faltar cupido en esta carta vale aquí tenemos ya en el tarot la primera aparición de un ángel la carta de... el... el... el ángel del amor de cupido vale luego tenemos... esto sería tarot de marsella tenemos... tenemos tarot rider también... en el tarot rider también nos aparece... nos aparece también ese ángel ese ángel también ahí arriba ese cupido veis como el tarot también acepta los ángeles claro que sí los ángeles... es que los ángeles es un tema cultural hablar de ángeles... eso no... no os lo he dicho pero hablar de ángeles no es hablar de religión hablar de ángeles es hablar de cultura porque los ángeles están presentes en todas las culturas me atrevería a decir en todas las culturas del mundo y en las principales religiones del mundo lógicamente pero hablar de ángeles es una creencia universal por eso tiene esa categoría de arquetipo de mediador de comunicador entre el cielo y la tierra por tanto están en todas las culturas es una figura que a lo mejor en otra cultura se le llamará de otra forma pero también será esa función de mediador de comunicador entre el cielo y la tierra entre dios y el hombre vale bueno pues esta es la primera carta donde aparecen ángeles luego aparece el ángel el ángel ya por antonomasia en la carta de la templanza la carta de la templanza es un ángel es una de las virtudes cardinales aparece también en el tarot la templanza es ese equilibrio veis que es ese ángel vemos que lleva esas alas por tanto está clarísimo que es una carta en la que aparece un ángel es un ángel como arquetipo mediador entre el cielo y la tierra y por tanto es una carta de comunicación y nos está diciendo que esa comunicación que tenemos que tener entre todos nosotros entre todos los hombres es una comunicación fluida una comunicación tranquila directa pero equilibrada tenemos que ser flexibles también como esa flexibilidad de la templanza ese movimiento de la templanza vertiendo ese agua que no es agua que es el éter, el quinto elemento y se va vertiendo de una jarra a otra jarra para buscar ese equilibrio es carta de paciencia carta de equilibrio de comunicación carta de empatía de saber empatizar con los demás de saber entender los problemas de los demás tiene muchos significados esta carta estos son unos de los principales es carta también de saber dar y recibir en la comunicación siempre hay un emisor y un receptor por tanto también es carta de saber dar y saber recibir pues aquí tenemos la segunda carta del tarot la carta número 14 que es la carta de la templanza y aparece esta figura del ángel en el tarot rider vamos a verlo en el tarot rider también en el rider white también aparece esta carta aquí a ver, es que en facebook si la veis bien en facebook no la veis bien en instagram pero bueno aparece otro ángel este es otro ángel pero también lo veis fluyendo ese agua con sus copas los símbolos son los mismos los tarots pueden ser diferentes pueden tener ilustraciones un poco diferentes pero los símbolos tienen que estar porque como hemos dicho antes el tarot es un juego de símbolos vale venga vamos a continuar vamos a continuar y otra carta en la que salen ángeles voy a ir viendo que todo es bueno aquí estáis poniendo mensajes entre vosotros bueno aquí hay otra carta en la que aparece otro ángel la carta del juicio la carta del juicio final esta carta este año nos ha dado muchos quebraderos de cabeza porque es la carta número 20 la carta del 2020 2020 y esta carta es la gran carta de la toma de conciencia y yo lo dije en un vídeo que hice sobre tarot y dije cuidado que este año nos van a remover mucho por dentro nos van a pasar cosas para que tomemos conciencia madre mía empezamos con los incendios de australia continuamos aquí por aquí en la zona mediterránea con esa borrasca gloria que arrasó todas las playas y ahora ha arrasado una pandemia todo el mundo vale la toma de conciencia qué mundo queremos qué mundo queremos para todos nosotros y para todos nuestros descendientes y aquí en la carta del juicio final es esa carta de toma de conciencia es carta de replantearse las cosas yo también digo que es la carta de las comeduras de coco es una carta que nos hace reflexionar mucho sobre el momento que estamos en nuestra vida sobre qué es lo que queremos en nuestra vida de acuerdo pues aquí también aparece este ángel con su trompeta anunciando el juicio final que es ese despertar es la carta del despertar despierta qué quieres de tu vida qué quieres en tu vida cómo quieres que sea tu vida es esta carta cómo lleva la trompeta es el ángel anunciador podría ser podría ser arcángel gabriel de acuerdo bueno también en tarot rider white ahí también lo vemos de acuerdo veis que los dibujos son diferentes pero más o menos es lo mismo y luego nos viene la carta del mundo la última carta del tarot de los arcanos mayores la carta número 21 la carta del mundo y aquí en esta parte de aquí arriba nos aparece también un angelito aquí este angelito está representando bueno cada hay cuatro elementos rodeando esta carta cada elemento representa a uno de los elementos de la naturaleza que además son los cuatro palos del tarot de los arcanos menores y entonces aquí este angelito de aquí aquí depende de los autores hay autores que dicen que representa el elemento agua hay autores que dicen que representa el elemento aire yo prefiero pensar que este ángel representa el elemento agua porque como hemos visto en la templanza está manejando esas copas esa agua por tanto a mí me da más el evento agua pero cada maestrillo tiene su librillo y entonces no pasa nada cada cual puede tener su propia interpretación y puede ser también correcta vale pues esta es la carta del mundo también con ese ángel que aparece ahí y esta sería la carta del mundo del tarot Rider White y en la carta del mundo que en la carta del mundo del tarot Rider White aquí solo aparece una cabeza que aquí sí que se dice que es la cabeza no de un ángel sino de un hombre que representaría el hombre y su mundo mental emocional bueno ya veis que puede haber pequeñas diferencias entre un tarot y otro como vamos de tiempo bueno vamos perfectos bueno luego vendríamos luego a ver nos vamos a ver qué Carlos aquí Carlos Carlos que dice que aún nos quedan más pruebas por venir ay no seamos no seamos aguafiestas eh vamos a pedirle a los arcángeles que nos hagan tomar conciencia ya en este momento que esto es una prueba muy dura por la que está pasando todo el mundo y que con esto ya tengamos suficiente por favor vamos a pedirlo eh por pedir luego mira luego luego que sea lo que Dios quiera pero por pedir eh que no sea que aquí ya tomemos conciencia bueno y ahora vamos a los arcanos menores en los arcanos menores eh no aparecen no aparecen los ángeles no aparecen figuras de ángeles ¿por qué? porque antes hemos dicho que los arcanos menores eh se dedican más a cuestiones de la vida cotidiana y en la vida cotidiana que es la vida material la vida terrenal pues no aparecen los ángeles ¿vale? pero sí que hay cuatro cartas en las que yo veo ángel aunque no sea todo y son los cuatro ases los cuatro ases del tarot raider ojo eh porque en el tarot de Marsella los arcanos menores eso ya lo explicaremos otro día eh los arcanos menores del tarot de Marsella pues no son simbólicos entonces como no aparecen símbolos sólo aparecería un oro no aparecería nada más ningún otro dibujo pero en los arcanos menores del tarot raider White Smith como sí que aparecen símbolos aquí ya vemos una mano que sale de una nube con un oro que nos ofrece un oro eh que nos ofrece un oro hoy no sé cómo acercarla para que la veáis bien porque con la luz se ve mal bueno así así se ve mejor vale entonces veis que es una más una una nube una nube que desde el cielo hay una mano que nos está ofreciendo un oro esta mano es la mano del arcángel Uriel eh tarot raider eh me están preguntando cómo se escribe qué es este tarot cuál es cómo se escribe tarot raider tarot raider ¿vale? de acuerdo entonces es la mano del arcángel Uriel que nos está ofreciendo una oportunidad no sólo económica sino una oportunidad material una oportunidad que nos puede enriquecer muchísimo pues ahí aunque no se vea el ángel pero sí tenemos su mano ¿vale? pues ahí tenemos ya la mano de un ángel vamos a ir a por el otro as vamos a ir por el as de bastos y en el as de bastos vemos ese basto tan precioso toda esa fuerza creativa los bastos siempre son hemos empezado por los oros pero realmente se debería empezar por los bastos que es la fuerza inicial la fuerza creadora vemos ese basto que lo está sujetando una mano que también está saliendo de una nube por tanto es la mano de otro ángel y quién es ese ángel quién es ese ángel que nos está ofreciendo esa oportunidad de iniciar esa fuerza creativa ese proyecto quién lo sabe quién lo sabe quién lo sabe venga va a ver si lo sabe alguien que yo creo que aquí hay gente que sabe tarot venga bueno como no contestáis ya lo digo yo no sea que no se nos acabe el tiempo es es arcángel Miguel ¿vale? los bastos los bastos se corresponderían con arcángel Miguel nuestro gran arcángel Miguel que nos está ayudando a que toda esta conexión vaya divinamente pues bueno nos está ofreciendo aquí ese basto esa fuerza creativa para que empecemos nuevos proyectos nuevas actividades ¿vale? bueno luego tenemos el otro as el as de copas y en el as de copas vemos también una copa muy bonita y esa copa nos la ofrece otra mano que sale de otra nube y esa mano y esa mano es la mano del arcángel Gabriel Gabriel es el... iba a decir el rey de copas es el arcángel de las copas el arcángel del amor y las copas son sentimientos son emociones y es espiritualidad por tanto aquí arcángel Gabriel nos está ofreciendo una oportunidad amorosa pero no solo una oportunidad amorosa una oportunidad amorosa sería en el tarot más predictivo en un tarot más de crecimiento personal más terapéutico más positivo sería una oportunidad que nos puede gustar algo que nos puede gustar enormemente o una oportunidad espiritual de crecimiento espiritual muy bonita y finalmente tendríamos arcángel Gabriel zumbalur copa la copa la copa la copa el as de copas de arcángel Gabriel y luego tendríamos el as de espadas el as de espadas que también veríamos esa espada con esa mano esa mano que también sale de una nube y nos ofrece una espada una espada de doble filo cuidado porque aquí la oportunidad o nos puede ir bien o nos puede ir mal porque con la espada podemos cortar pero también nos pueden cortar o sea nos podemos cortar a nosotros mismos por tanto cuidado con esas oportunidades las espadas sobre todo hacen referencia al mundo mental y el mundo mental es el mundo el mundo de las dificultades de los cuidados de los obstáculos pero también es una mano de otro arcángel y este arcángel es Rafael que nos ofrece esta oportunidad una buena oportunidad mental pero que tenemos que analizar bien para saber si puede ser buena para nosotros o no de acuerdo pues hasta aquí hemos visto a todos los ángeles que aparecen en las cartas del tarot tanto en el tarot de Marsella como en el tarot Rider White que son los dos grandes tarots las dos grandes barajas las más populares las que se venden más las que más se estudian y por eso hoy os las he querido mostrar y he querido entonces unir estos dos temas el tarot y los ángeles y hasta aquí hasta aquí llega yo ya tengo yo ya está yo ya estoy vale yo ya estoy si ahora vosotros pues queréis comentar algo antes de que no sé si se corta en Instagram al cabo de una hora no lo sé ya me lo diréis pero como ya falta poquito para las ocho pues si tenéis algún tipo de duda o si queréis comentar algo de lo que os he dicho o si queréis proponer otra charla para otro día para otro momento pues también es el momento de hacerlo ahora o callad para siempre estas cosas no las digo yo eh yo soy más seria estas cosas no me las hacen decir los angelitos que una cosa que no os he dicho es que los ángeles son muy divertidos eh y a veces me hacen decir estas cosas así divertidas bueno me avisa se corta en una hora pero me avisa bueno de momento no me ha avisado eh como no me ha avisado bueno pues yo os dejo que me vayáis diciendo cositas yo mientras también pues eh eh bueno me voy despidiendo de vosotros espero que que esta charla os haya gustado os haya servido para entender un poquito más que es el tarot yo lo intento explicar todo de la forma de la forma más fácil posible más entendible posible porque a veces son temas que cuestan que cuestan de entender si no llevas ya un tiempo en este mundo pues cuesta de entender y yo intento explicarlo de como de la forma más fácil posible al menos como yo lo veo de la forma más fácil posible me dice nos debes una charla de aprender a respirar es verdad es verdad que Arcángel Miguel me dijo que hiciera una charla de eh de la importancia de la respiración de la importancia de la respiración por el problema que hay actualmente con el tema de las mascarillas vale vale bueno pues os debo os debo una charla sobre respiración me la prepararé un poquito y en cuanto la tenga pues vamos a hacer una una mini charla sobre la respiración bueno eh yo creo que estas eh esto se va a quedar grabado por tanto yo intentaré yo ahora también le voy a dar a todos los toquecitos de finalizar y que quede todo guardadito para los que veo que os estáis añadiendo ahora y os lo habéis perdido o algunos que lo habéis visto a la mitad o si queréis recuperar otra vez esta charla pues que que la podéis hacer a ver si queda grabada yo espero que sí y así la podéis repitar repetir todas las veces que queráis y podéis tomar apuntes y y entonces nos vemos otra día muchas gracias por ser muchas gracias por estar gracias porque más o menos todo ha funcionado bien algún pequeño problemilla pero todo se ha podido solucionar muchas gracias sabéis que os quiero a todos muchísimo eh ayudadme ayudadme como yo yo os intento ayudar con estas charlas y con estos mensajes y todo lo que yo puedo hacer gratuitamente sabéis que yo vivo solo de esto por tanto también os pido que me ayudéis a difundir a que más gente conozca todo esto y que gente me conozca y que por tanto a partir de ahí me puedan venir consultas puedan venir cursos que yo pueda dedicarme a esto porque si no no me voy a poder yo también como por mucho que me gusten los ángeles y las energías yo todavía no me alimento del prana yo como como todos vosotros entonces por favor os pido que me deis si no podéis venir a consultas o no podéis venir a cursos que me ayudéis con vuestros likes con vuestros comentarios difundiendo eh compartiendo también os podéis eh suscribir a mi canal de youtube yo también cada vez voy subiendo más cosas al canal de youtube y así me ayudáis a crecer y a poder expandir todo este mundo porque creo que es lo que yo he venido a hacer aquí cada vez lo tengo más claro a difundir de la manera que sea de acuerdo entonces muy bien muchas gracias a todos gracias gracias por asistir a esta charla muchísimas gracias a todos por verme por escucharme eh y y nos vemos pronto un abrazo de luz para todos ya sabéis que os quiero os quiero yo nunca había sido tan tan simpática yo nunca había sido tan amable yo nunca había sido nunca nunca había sido tan empática pero eso es lo que tiene el conectarse cada vez más con con los ángeles y con el mundo de la divinidad con el corazón y con el amor de verdad gracias me ayudáis muchísimo viendo viéndome con vuestros comentarios muchas muchas gracias eh mi canal es verdad mi canal de youtube es vida mágica y en facebook me podéis encontrar como roshamari fraide o como centra vida mágica y en instagram como centra vida mágica de acuerdo voy preparando cursos a ver si puedo ya hacer cursos aquí presenciales en mi centro ojalá ojalá yo los voy a empezar a programar ya aunque tengan que ser para pocas personas pero los voy a empezar a programar ya lo vais a ver enseguida que voy a empezar a programar y también estoy trabajando en cursos online y voy a ver si lo que pasa es que dan mucho trabajo también os tengo que decir que cada curso que se programa es un curso que da mucho trabajo vale pero voy a ir haciendo cada vez voy a ir haciendo más y si vosotros además me animáis entonces eso es como un chute de energía si ya los ángeles me dan chute de energía vosotros todavía más porque como vosotros todavía estáis más cercanos pues más me dais chute de energía para poder seguir con todo esto muchas gracias a todos ya no me enrollo más yo estaría aquí dando las gracias toda la noche muchas gracias besos para todos abrazo de luz para todos si tenéis alguna pregunta me la podéis hacer y yo luego os la contesto vale aunque hayamos finalizado el vídeo gracias y hasta el siguiente gracias